Hola, soy Julio Fernández, tengo 51 años y vengo de la ciudad más feliz del país, la que nos da las alegrías, vengo desde Mar del Plata para cantar esta canción de nuestra época y que cantemos todos juntos. ¡Jaz! Una chance más Es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío Que todavía está para vos todo mi amor ¡Oh! Pensa mucho ya Estás soledad No quiero seguir sin vos ¡Oh! Y hoy canto para vos Y mis palabras fueran ya Para cerrar su sala En tu balcón No cierres la ventana Ella solo te dirá Que todavía está para vos Todo mi amor Todo mi amor ¡Bien! Muchas gracias ¡71 puntos! Acaba de hacer Julio Fernández El año en que nací ¿Alguna señal? ¿Sos un tipo que crece en ese tipo de manifestaciones numéricas y esas cosas? Sí, soy cabulero ¿En serio? Como todos los rockeros Nuestras cábalas siempre Bien, a ver, Agustina Hola, Julio, ¿tú bien? ¿Cómo estás, Agustina? Hola Bien Rocker mal, me encantó Me encantó lo que hiciste Gracias ¿Sabés lo que me pasó? Que sentí que lo disfrutaste un montón Que estabas muy agradecido de estar en esta pista que es enorme Me mató el pelucazo que tiraste en un momento Me causó mucha gracia Fue como una Rafaela Carrá Me di ahí que tiraste El headbanging Pero nada, me encantó Te felicito, acá estábamos todos Fue como que hicimos todos al mismo tiempo Pero fue hermoso lo que hiciste Y me gustó mucho como lo disfrutaste Fue lo que me llegó también Lo disfruté mucho, la verdad que sí Lo que pasa es que a Agustina le faltan Conciertos de rock and roll Riff, half Donde todos sacudíamos el cabello cuando vi a esa melena Todos hacíamos esa Carrá era un poroto al lado ¿Sabés qué? No, no Chicos, por favor, son etapas Uno los va quemando Mariana Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te sentiste? No, re cómodo Lo disfruté a full Porque bueno, es un tema de mi época Yo arranqué en los 90 Con mis primeros grupos de rock Allá en Mar del Plata Y bueno, esto también es lo que me identificaba Así que... Buenísimo Buenísimo Gracias, yo lo disfruté con vos Te hacía los coros junto con mi compañera Porque yo grabé coros con half en algún momento Y lo disfruté muchísimo, muchísimo Y el rock lo llevo en sangre Así que lo viví junto con vos ahí Agradezco que estés a la edad que estás acá Exacto Porque nos merecemos este momento Así que... Bien decido Muchas gracias Para mí un orgullo Como decís vos A esta edad 51 años ya Yo me mandé al casting Digo vamos Que me encanta esto Así que lo disfruto a full Aparte te debo decir que tenés un parecido Tenés una especie de onda, ¿no? Half de los 90 Te lo han dicho Sí, sí, sí Y lo habrás aprovechado también Totalmente Totalmente, sí Half es un viejo amigo que conozco Un tipo que arrastraba con todas las mujeres A mí me gustó mucho La verdad Lo disfrutamos mucho con Marian Estuvimos cantando con vos Como corresponde Y tenés como un estilo muy instalado Así que no había dudas A veces nos preguntamos acá con ellos ¿Qué cantarás? ¿Qué cantarás? Y no, era obvio Dijeron de papo para arriba Y acá se plantó Lo disfrutaste absolutamente Y por hecho Nos contagiaste Y te agradezco que hayas traído El rock acá Esta clase de música Que nos gusta tanto a todos Gracias Muchas gracias por el bus Buenas noches, Genio Felicitaciones Te hago una consulta Solo rock Te gusta cantar ¿Suelés hacer solamente rock? ¿O te animás a otro género? No, después Ya que fui creciendo Arranqué con el rock Fui creciendo Me diversifiqué un poco Y hago un poco de todo O sea Si hay que encarar O sea que si vos seguís avanzando Vamos a poder ver Otro tipo de estilo Otro tipo de performance Sí, muy versátil Por suerte Un poco con la experiencia También vas abriendo otros caminos Y Bueno, yo me levanté Porque creo que tu color de voz Da para cantar No solamente rock O half Específicamente Sino para otras cosas más Así que por eso Te felicito Totalmente Gracias, loco Alguien que sacudía la cabellera Y yo he sido testigo Porque hemos hecho gira Por todo el mundo Con el señor presidente Cuando estábamos Cantando junto a la torre Yo lo veía en la torre Pero El señor Oscar Mediavilla Sacudía con el bajista Me acuerdo Cuando se juntaba con Gadi Los tres violeros bajistas Mirá ahora Era una cosa tremenda Bueno, y se fue Se fue Fue quedando en la escena Oscar Bueno, ¿qué tenemos para decirle acá Al compañero Julio? Sí Que pasaron los años No, pero con respecto a lo que Ah, con Julio Sí, sí, sí Pues Julio Le tiramos entonces Julio, querido Bueno Yo vi como un tributo En realidad Un tributo a Juan Antonio Que no es poco Cantar half Y tributar a half Es una cosa complicada Me gustaría escucharte Más a vos Que escuchar a half Porque para escuchar a half Lo escucho a half Es la sensación mía Y no tengo nada Con quien hace tributos Y los hace bien Pero en este caso Me parece como que Faltaron algunos elementos Que half tiene Y que vos en este lugar No nos pudiste brindar De todas maneras Sacaste un puntaje Excelentísimo Y Dios quiera que tengas Como diría el jefe El primero y mejor presidente Que tuvo este jurado Bendiciones, querido amigo Gracias, Oscar Gracias Y con ese puntaje Del que hablaba el presidente De este jurado Julio Te vas al segundo puesto Con 71 puntos ¿Eh? Al segundo puesto Este podio maravilloso Y vamos a despedir A Natán Livier Gracias, Natán Con un gran aplauso Lo despedimos Y ahí ya está Rodrigo Herrera Con 98 puntos Julio Fernández